...que ascendió en 1963 y que hoy consiguió su octavo título. Atención porque... ...a España, por supuesto, para ver la derrota del equipo donde juega Martín Palermo y también Rodolfo Arroa Barrena. Real Sociedad necesitaba ganar para zafar del descenso y lo hizo. Fue 3 a 1, veíamos el gol de López Recarte. Después, por favor, atención para el taquito que se viene, lo hace Martín Palermo. Gran habilitación para Víctor y el partido 1 a 1. Perdió una gran chance el submarino amarillo de sumar para tratar de meterse en puestos de Copa UEFA. Ahora queda a un punto de Celta de Vigo, el último clasificado, y Celta todavía tiene que jugar mañana. El turco Time Fund consigue el segundo para el conjunto dirigido por Benjamin Toya, que es el 2 a 1 para la Real Sociedad. El 3 a 1 lo anota Idía, que es el triunfo del equipo vasco que necesitaba los puntos para zafar del descenso. El partido fue 3 a 1 en el Madrigal. Después del partido. Echamos una cana. Nos vamos todos juntos. A una barra americana. Después de la cana. Nos vamos a la cama. Ahí se va Martín. Hola María. Espera, cabrón. Con el trofeo, la camineta. ¿No? ¿No? Tienes un tropastre.